Vamos con Jorge, compañeros, porque algunas vías chimborazos están cerradas y con eso, indudablemente, no viene pues el producto, la legombre, el tomás. Y si llega, llega carísimo, José Luis. Es correcto, por eso está nuestro compañero Jorge Salazar, que nos va a indicar cuánto más o menos está variando el precio. Si está variando el precio, porque la gente ya va a hacer su almuerzo. Caldo de Torreja, vamos a ver. Buenos días. Buenos días, qué tal, queridos compañeros y amables televidentes, gracias por su fiel sintonía. Efectivamente, me encuentro en los diferentes andenes recorriendo desde temprano acá en el mercado de transferencia de víveres Montebello, en el noroeste de Guayaquil. Y es una costumbre, es una constante, en la época invernal de cada año, uno ir a la tienda y de repente encontrarse con que la cebolla duplicó su precio. Lo mismo con la papa, tomate, pimiento y demás legumbres, hortalizas y las frutas. Por esa razón que hemos venido al mercado de transferencia de víveres, porque en las tiendas dicen, no, es que los mayoristas suben. Venimos acá al lugar para constatarse, efectivamente, hay aumento en el precio de estos productos que forman parte de la canasta básica. Y bien, lo que dice José Luis, actualmente, si esto se está dando, sería por el estado de las carreteras, a propósito de las lluvias que provocan deslizamientos, inundaciones, grandes cráteres y demás, que obligan a los conductores a hacer transbordo o esperar días para poder avanzar. ¿Conversamos? No, no quiere conversar, listo. Vamos recorriendo, vamos recorriendo. Lo que sí puedo decirles es que escasez, desabastecimiento de productos no hay. Todas las perchas cuentan con sus productos. Lo que sí me han dicho muchos comerciantes que no quieren hablar frente a cámaras, es que sí hay aumento en el precio de la mayoría, por no decir todas las legumbres, que vienen especialmente desde la sierra y el oriente. Y es por la razón ya dicha, por la situación, por las condiciones de las carreteras del país. Por ejemplo, vamos detallando. Aquí vemos acá en este puesto que se cuentan con el fréjol, albergita, rábano, melloco, ajo. Este ajo es bueno, demás hortalizas como cebolla blanca y acá las verduras, remolacha, zanahorias, col, yerbita y demás. Vamos a ver si quieren hablarnos. Buenos días, buenos días. ¿Les puedo hacer una consulta? Solo es saber si hay productos esta mañana en el mercado de Montebello. Estamos llenitos. No, no, mijo, no. ¿De repente hay una variación en los precios? No, gracias. ¿Listo? Ok, ok. Nos retiramos. Es lo que pasa en la mayoría de los mercados. Las personas que se dedican a este tipo de actividades regularmente no quieren hablar. Y tienen sus razones. Seguimos recorriendo y constatando. Lo bueno es que si hay productos. Tras cámaras sí me hablan y me dicen que ha subido poco. Ojalá que esto que ha subido no repercuta de una forma considerable en las tiendas. Buenos días, amiga. ¿Si hay productos esta mañana? ¿Qué? Demasiado. ¿Ven que ha subido el precio de alguno? Todo por igual. Ah, todo igual. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Cuál es su precio? Disculpe, ¿dónde trabaja usted acá? Ya. Sí. ¿Cuál es el precio de la cajita de tomate de árbol? Que pertenece a ella. Ahí, claro. Ah, ¿usted trabaja para allá? No. Listo, vamos. Seguimos, seguimos caminando, por favor. Buenos días, amigo. ¿Cómo han encontrado los precios en el mercado? No, no está mal. No quiere hablar, listo. No quiere hablar. La lluvia, la lluvia. Buenos días, ¿cómo han encontrado los precios esta mañana, barato? Se pregunta a la jefa, pregúntale. ¿Usted vino a comprar? Ah, trabaja acá. Yo soy al bajo orden de la jefa nomás. Bueno, bajo orden de la jefa. ¿Cuál es el jefa? Su esposa. Ahí está. Caramba, listo. No lo deja hablar, no lo deja hablar. No, sí, ella sí habla, ella sí habla. Ella sí puede hablar. ¿Y usted por qué no habla? No, pero yo soy un empleado nomás. Ah, empleado. Ah, caramba. Ah, ya, listo, 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 listo. Pues bueno, si hay productos, si hay. Si hay productos, ahí está, mira. Seguimos caminando, venga, venga. No lo dejan hablar al hombre. Y hay permiso para que lo dejen hablar. Buenos días, buenos días. Amigos, si hay productos, si hay víveres. ¿Y los precios? Lo mismo, todo siempre, lo mismo. No ha subido nada. Nada, nada. Bueno, al decir de acá, mis amigos, los comerciantes, no han subido, no ha subido el precio de los productos acá en el mercado Montebello, el mercado mayorista de víveres, hasta donde llegan los dueños de las tiendas, que finalmente, pues, ofrecen estos productos en la ciudadela, barrios y demás sectores del puerto principal. Ese es el reporte, queridos compañeros. Ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Gracias, gracias, mi querido Jorge. Bueno, a propósito de este tema, porque he escuchado que muchas cosas han subido, no solo la cubeta de huevos, sino también tomate, de huevos. También otros productos. Entonces, queremos preguntarle a la ama de casa, por favor, interactúe con nosotros, la zanahoria también. Indíquenos qué productos han subido en el mercado o en la tienda de su barrio, por favor. Escríbanos al 096-958-5650. Escríbanos cuánto costaba antes y cuánto está actualmente. Los diferentes productos que ustedes vean que estén caros y, sobre todo, también hay otros productos que no han llegado, no han llegado todos los granos, por ejemplo, para la Fanesca. Y esto se debe también al retraso, lo que ha pasado en las carreteras. Todo esto, escríbanos al 096-958-5650. ¡Cierra!